México, poderosa economía emergente que avanza rápidamente el desarrollo. ¿Por qué invertir en México? Por la fortaleza de sus finanzas públicas, su ubicación estratégica, su infraestructura y desarrollo regional, su fuerza laboral, estabilidad económica, política y social, su certidumbre jurídica y financiera, su creciente participación en la economía global a través de una vasta red de vínculos y acuerdos comerciales internacionales y por las perspectivas positivas que a nivel internacional le auguran. Guanajuato, catalogada por el Banco Mundial como la segunda entidad nacional más importante para colocar nuevos giros comerciales, Guanajuato abre sus puertas para recibir inversionistas que buscan penetrar en mercados comerciales de éxito. Las bundades de Guanajuato son conocidas en prácticamente todo el mundo. Esto explica la presencia en su territorio de 578 empresas de capital externo que en su conjunto han invertido 3.500 millones de dólares en los últimos cinco años. Los campos más productivos en la entidad son automotriz y autopartes, químico, calzado, cuero y productos derivados, textil confección, artesanal, comercio y abasto alimentario, metal mecánico, construcción, minero, transporte y turismo. En los próximos seis años se impulsan innovadoras áreas como la aeronáutica, nanotecnología, biotecnología, energía y tecnologías de información. Silao Silao, ciudad industrializada con mayor atracción de inversión extranjera en el estado de Guanajuato. Una de las mejores opciones para invertir en México gracias a su desarrollo y proyección a corto, mediano y largo plazo es el estandarte del corredor industrial del Bajío. Su privilegiada localización geográfica, su competitiva fuerza laboral, clima y sus extraordinarias vías de comunicación dan a Silao la posibilidad de recibir cualquier tipo de proyecto de inversión. Silao actualmente ocupa el primer lugar en exportaciones estatales, el primer lugar en atracción de inversión extranjera, los más grandes, numerosos y modernos parques industriales del estado. Silao es hoy sede de los proyectos industriales más importantes de Guanajuato. Las ventajas competitivas que Silao ofrece son Ubicación estratégica Situado en el centro del país, Silao cuenta con la infraestructura carretera y ferroviaria adecuada para conectarse con todo el país, con los puertos comerciales en ambos lados del continente, así como las ciudades más importantes de los Estados Unidos. En un radio de 50 kilómetros, se ubican ciudades importantes que disponen de todos los servicios y que ofrecen accesibilidad y calidad de vida para sus habitantes. Desde la llegada de General Motors a Silao en 1993, el desarrollo de zonas dedicadas a la actividad industrial y los parques industriales proliferaron, ofreciendo una infraestructura muy completa para la implementación de cualquier empresa. Actualmente, Silao cuenta con cuatro importantes parques industriales. Colinas, Fipasia, Nessi, Santa Fe, entre ellos albergan numerosas plantas industriales de empresas transnacionales de extraordinario nivel. Puerto Interior Siendo también parte de la infraestructura de Silao, El Puerto Interior abrió sus puertas en agosto del 2006 para ofrecer el embarque, desembarque, almacenaje, conjunción y distribución de materias primas, bienes intermediarios y bienes de consumo, utilizando las ventajas de la intermodalidad de los medios de transporte en un solo sitio. Puerto Interior ofrece Aduana Interior Terminal Intermodal de Carga Aérea y Terrestre Zona de Servicios Parque Industrial Nacional Y el Parque del Recinto Fiscalizado Estratégico Con casi mil hectáreas de superficie, El Puerto Interior ofrece ser el único centro de carga multidisciplinario en México. En la pirámide invertida que se maneja para puertos secos, Guanajuato Puerto Interior se ubica en lo más alto, al contar además con Aeropuerto Internacional. Aeropuerto El Aeropuerto Internacional de Guanajuato, ubicado en el municipio de Silao, ofrece diariamente vuelos a las ciudades más importantes de México y Estados Unidos. Entre algunos de los destinos se encuentran México DF, Dallas, Houston, Atlanta y Los Ángeles, conectando así el Aeropuerto del Bajío con todo el mundo. Es así como Silao ofrece una alternativa real para alojar industrias de clase mundial, ofreciendo infraestructura, recursos técnicos y humanos, además de una serie de incentivos fiscales que pretenden ser la mejor opción para su inversión. Silao, municipio de negocios de clase mundial. Silao, municipio de negocios de SanDR, Gracias.